¡Hola amigos! Un día más, un vlog más Me ando alistando Me ando alistando porque tengo un maquillajito Buenos días, antes que nada 6.55 de la mañana La más madrugadora No, de hecho, ya no les cuento De hecho, ando despierta desde las 3.30 Ya no me pude dormir Creo que me dormí temprano Como a eso de las 12 O poquito antes de las 12 Pero a las 3.30 me desperté y ya no me pude dormir Fíjense que los últimos días La he pasado muy mal, friends Se llevo como Bueno, antier El miércoles en la noche Bueno, el jueves en la madrugada Me estaba vomita y vomita Ay no, pero feo De hecho, friends Yo dejé de tomar Porque ya las crudas a mí me daban terrible O sea, de verdad Yo sentía que ya no podía más Y dije, ay no, ya ¿Para qué tomo? Yo me sentía tan feliz Porque yo así Los sábados, ¿no? Que llegaba de trabajar Y miren, yo ven a gusto En mi camita Y al día siguiente Yo me levantaba como si nada Y yo agradecía De verdad, tengo semanas Que yo digo Ay, qué bendición Levantarme así Tan normal Friends Pues ayer, miren Digo antier Bueno, ayer Ah, vomita y vomita Ay no Yo dije, bueno, ¿qué es esto? De verdad me sentía tan mal No saben Terrible, terrible Y pues he estado batallando estos días Como que no me siento bien Físicamente Y de hecho, friends Ayer me dio un ataque de ansiedad Terrible Terrible, terrible, terrible Como ya hacía mucho No me daba Ay, pero feo, feo, feo Fue de verdad algo muy, muy feo A las que ya les haya dado un ataque de ansiedad Sabrán que es terrible Y tomo la foto De la portada Y pues bueno Ya, ya bendito sea Dios Me tranquilicé Y ya Ando, ando bien hoy Pero bueno Ya Deje nomás Me pongo una chamarrita Y nos vamos Tengo Ah, no, creo que no les dije Tengo un maquillajito Hoy, friends Bien temprano A las siete y media Pero Este Me quiero ir ahorita a las siete Es aquí en Morelos Pero Quiero caminar lento Porque miren Ya me pasó una vez Que andaba yo sintiéndome igual Mal Llegué Con la clienta Me andaba yo desmayando Se me bajó la aparición bien feo Ay, no Entonces Hoy me quiero ir lenta Pero segura Entonces Por eso Desde temprano Me voy, friends Porque en realidad Voy a hacer O sea A paso normal Mío Haría unos quince minutos Pero ahorita como ando Pues sí quiero Bajarle Así es que Vámonos Friends Súper acierto Que me haya venido A esa hora Salí como siete y cinco De mi casa Pero ya llegué Friends Ya acabé Ya acabé Ahí estoy Friends Pues ya acabé Salen las ocho Como diez Ocho a dos Más o menos Más o menos Como treinta y cinco Minutos Hago Ya me voy a la casa No me sentí mal Bendito sea Dios Fíjense Y se repetía la historia No me sentí mal Pero ahorita ya Como que me estoy sintiendo Como que me agito mucho Bueno, sí Yo siento que se me baja La presión O el azúcar No sé Una de dos Una de esas dos Ahí está señora A ver si escuchan Escúchame Escúchame Esta señora Se la pasa diciendo Un chorro de cosas Va así por la calle Uno Y te la raya Y no sé qué tanto Dejen que tú Esa musiqueta Fíjense Y déjenme decirles algo Mañana no tengo Tanto trabajo Nada más tengo dos maquillajes Creo Y qué bueno Porque imagínense Con estas Cosas que ando yo Me siento mal No sé Como que Estos días No me he sentido bien Pero bueno Pues sí les contaba Y ahorita les digo Voy caminando bien lento Y así Porque si no Olvídense Ay no Me siento como Sí Como si me bajara la presión O el azúcar Que de hecho Yo siempre he manejado Baja la presión Siempre me acuerdo Que una vez Voy a A la dentista Y me tomó la presión Porque me estaba haciendo Como mi ¿Cómo se llama eso? Mi expediente O no sé Si llama así Bueno Tu compra está en camino ¿Qué pedí? ¿Qué compra? Me salió ¿Qué? Tu compra está en camino No sé No sé qué pedí Bueno Total La cosa es que Me tomó la presión No ya la traía baja Me la tomó como dos veces Porque me dijo Ay no Ana Si será esto ¿Cierto? Que la traía baja Pero es que yo siempre Yo siempre he sido así Friends La verdad Yo siempre traigo la presión baja Pero bueno Miren ya benditos A Dios Trabajé Friends Y ya me voy Ya me voy A la casa Vámonos Friends Fíjense que Empezó a hacer mucho calor Me quedé bien dormida Cuando llegué a la casa Y ahorita Mi mamá me hizo favor De regalarme Un huevito Y a mí Hice un huevito Y dos tortillitas Para desayunar Friends Porque Si me he sentido mal Entonces hay que comer Este Dejé a Pepe Que se saliera aquí A Me quedó fuera Porque le gusta comer Sacatito ¿Y a mi niño? ¿Y a mi niño? Pepe Pepe Le gusta comer Su sacatito Déjenme yo Desayuno Friends A los dos Me levanté a la una Y ahorita les enseño Un paquetito Que me llegó Friends Me compré Estas Pestañas De la marca Aquí Ahí las pueden ver Esta línea Wow Yo tengo las Chiffon Y están Bellísimas Me encantan Y ahora me pedí Estas que son Volume Full set Volumen Set completo Y la verdad Es que están Hermosas Friends Ya me las quiero poner Yo ahorita casi no me maquillo Pero la verdad Es que pestañas Y me encantan Me encantan Y de verdad Estas están Bellísimas Veanlas Del radito Wow Y la bandita Es súper Chiquita Y transparente Entonces eso Queda súper bien La verdad Me encantan Las pedí En Mercado Libre Friends Vean a Pepe Con el competito Pepe 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 Voy a bañar Voy a bañar Friends Y voy a dar listas Mis cositas Para trabajar mañana Hoy es viernes Pero ni les dije Ay mi niño tan precioso Te amo Friends Ya me bañé Ya me saqué el pelo Bueno Aquí todavía No está súper seco Pero ahorita me habló mi mamá Que si quería avena Y fui por avenita Fui por avenita Para mañana Para almorzar Porque mañana Empiezo temprano Ay espérenme Déjenme Aguanten Fíjense Friends Que Me hice bien mi pato Y no lavé las brochas Bueno no me hice pato Es que andaba mal Les digo Fíjense que ahorita Me he estado sintiendo mal Friends Física Y emocionalmente No les digo que Me dio Un ataque de pánico Ayer Digo de pánico Ataque de ansiedad Voy a limpiarlas Con alcohol Este Me dio Un ataque de ansiedad Friends Y Ay me sentí tan mal Hoy también Como que me quería dar Bien raro Bien raro Y pues físicamente También me ando sintiendo mal Friends Que yo sé por qué Y Y así Pero Ay Friends Es que No sé Ando Ando como que Rara Ando como que No sé Qué rara Ando rarilla Pero bueno Ya bendito sea Dios Tengo trabajo Friends Y no me acordaba Y no había visto En la cita Que mañana Tengo un maquillaje El primero A las 7 Digo A las 8 Y en la cienda nueva Entonces tengo que Levantarme bien temprano Porque yo ya andaba De que Ay me voy a levantar Porque Ni otra cita Es a las 10 Entonces yo dije Me voy a levantar Temprano Me Me Arreglo O sea Me pongo Me quería poner Estas pestañas Y yo dije Me voy a maquillar Y todo Que ve Probablemente Si tengo ganas De ponerme Pestañón Para no verme Tan Así Pero no sé No sé A lo mejor Este es mucho ¿Qué pasó hijo? Ya llegó a sus aposentos El rey Entonces bueno Ya mañana Hacer otro día Y Checaré Eso Friends Pero sí Les digo que No me he estado Sentiendo bien No sé Han sido Días Raros Difíciles Feo Feo Friends Pero bueno Ya bendito sea Dios Bueno Ahorita no me siento mal Ahorita estoy bien Pero sí me llegan Como que Momentos Momentos Críticos Pero bueno Y Mañana Fíjense que De cierta forma Le agradezco a Dios Que no voy a tener Mucho trabajo Fíjense Raro Pero Es que así como me siento La verdad es que Bueno No No creo Ser capaz de De trabajar una Jornada completa Como otros días Porque Friends Fíjense que Creo que si les comenté O no sé Que Una vez así me pasó Justamente Siento que todo se acomoda Que les digo que se me bajó La presión El azúcar No sé Con esa muchacha Y yo estoy Me tenía que Sentar Y me dio el váguido Y así Y Y pues la verdad No está padre Y déjenme contarles También otra cosa Hace una semana Fui al Acompañé a mi mamá A A su cita en el seguro Friends Ese mismo día me bajó Y yo estaba tan tan mala Fue un mes de que me dio Cólicos O sea Horribles Y Y Ay no friends Ya ven que salió Como una Bueno la quieren meter Como una ley ¿Ley? ¿Verdad? No sé Pero De que Las mujeres Puedan Permir Permir Puedan pedir un permiso Para Faltar al trabajo Por dismenorrer Que si los cólicos Que si los dolores Y friends Yo como una mujer Que sufre de cólicos Terribles Terribles De verdad Les digo que Yo ese El martes 7 de febrero Estaba yo Que me moría De verdad Me sentía súper mal Friends A mi me dan dolores Terribles De que Me duele Horrible O sea Obviamente En la zona Pero también Me duele la cabeza Se me suelta el estómago A veces Me dan ganas de vomitar Del dolor O sea De verdad Del dolor Es un dolor Tan feo Tan extremo Que Me imposibilita Friends Me imposibilita Verdaderamente Ese día Yo según Acompañaba a mi mamá Pues para Para hacerle Buena compañía Pues no Me tuve que salir Afuerita A echarme aire Y recuerdo Que cuando Salí Estábamos Adentro del seguro Esperando Esperando Que mi mamá Entrara pues A consulta Estábamos afuera Del consultorio Pero adentro No sé Si me explico Y Me tuve que salir Le dije No me deje Me voy a sentar Friends Yo salí No veía No veía nada Veía Blanco Y más o menos Y más o menos Ahí veía Ay no Fue Fue terrible De verdad De las veces Que más feo Me ha dado esto O sea de verdad Feo Feo Y yo así como que No por favor Estuve ahí como Estuve así Como Una hora Más o menos Ay no Fue terrible O sea desde Que llegamos Y luego ya Cuando me dio eso Terrible Friends Yo sé Que no es normal Lo de los cólicos Friends Y definitivamente Me urge Así en calidad Urgente Ir con un ginecólogo Porque si Es complicado Aunque Le tengo miedo A que me receten Pastillas anticonceptivas Porque la verdad No me gustaría tomarlas Y por lo que he investigado Tal vez Puede que Que ese sea El tratamiento Y la verdad Es que no quisiera Entonces no sé Si pues ya quedarme así Friends Con mis dolores Ni modo Pues esto me tocó vivir Ok Pero justamente Mi mamá dice Ella siempre me ha dicho Que a ella también Le daban cólicos Muy fuertes Y Que a ella Se le quitaron Cuando tuvo Cuando tuvo Su primer embarazo Pues Entonces vivo Con 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 la esperanza De que se me quiten Si algún día Tengo un hijo Pero bueno Friends Me despido Muchas gracias Por acompañarme Este vlog Fue como que Bien hecho Pero Pues esta es mi vida Friends La verdad es que Esto es mi vida Y pues nada Friends Nos vemos en el próximo video Gracias por acompañarme Y Siento que Lo de los cólicos Ya ni dije nada O sea Como que dije Muchas cosas Pero no fui al punto Pues que ya tengo sueño No sé si pueden ver Que estoy así ya Benditos a Dios Ya nada más Me lavo los dientes Ya mañana me levantaré A acomodar Mi kit Ya nada más Me falta A acomodar De que las sombras Y así Y las cositas Para cabello Porque mañana Mi primera cita Es de cabello También Pero bueno Friends De verdad Muchas gracias Por acompañarme Y nos vemos En el próximo Videito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!